Febrero de 07, 2019 by money vidente cero comentarios agitario atraviesas por tu mejor época y tu energía se encuentra renovada, así que aprovecha para sacar adelante todos esos proyectos pendientes que tienes, verás que serán muy exitosos. Ya no seas dramático en tu vida amorosa, trata de ser más ligero y llevar tu relación de pareja sin celos, recibes un dinero extra por un bono o venta de un coche, trata de guardarlo y administrar mejor tus ingresos. Tendrás tres días de muchas fiestas, eres uno de los signos más carismáticos del Zodíaco, por lo que conocerás a personas interesantes que se pueden volver importantes en tu vida. Tus números de la suerte son 08, 21 y 77. Ten precaución en la calle para evitar accidentes o robos. Debes ser más disciplinado en todo lo que haces, particularmente en cuestión de alimentación y rutinas de ejercicio.